Evitar contratiempos y generar avances en la movilidad es el reto propuesto por la Inspección de Tránsito y Transporte con la llegada de la Semana Mayor. Desde el día domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo santo, van a haber procesiones en la ciudad, decirles que tengan paciencia, tolerancia, buscar vías alternas, son procesiones que ya están autorizadas. Mantener vigentes las recomendaciones viales, evitar afectaciones tanto para el conductor como el vehículo. Un accidente de tránsito es posible no tenerlo si somos responsables en la vía. Para aquellas personas que van a viajar fuera de la ciudad, pedirles el favor que revisen muy bien sus vehículos, calibración de llantas, que estén en óptimas condiciones técnico-mecánicas, la documentación al día, si son viajes largos, hacer pausas activas. No exceder los límites de velocidad y conducir con sus cinco sentidos al volante. Entonces, ¿para esto lo hacemos con qué fin? Para evitar accidentes o evitar cualquier situación que lamentar. Descansar, pensar, disfrutar, reflexionar en esta semana de receso permitirá un regreso a las vías con prudencia y paciencia. Recomendarle a aquellas personas que vienen hacia Barranque Bermeja que en esta semana, igual como ocurre en otras ciudades, pues estarán las procesiones, ¿cierto? Y la idea es respetar las normas de tránsito a nivel interno, respetar los semáforos, no exceder los límites de velocidad para evitar de pronto accidentes y que en esta semana de reflexión se nos convierta en una semana bastante complicada. Las autoridades de tránsito estarán vigilantes ante cada acto litúrgico que se presente durante la semana mayor en la ciudad.